Observa buena voluntad y justicia hacia todas las naciones. Cultiva la paz y armonía con todos. Hola, mi nombre es George Washington y soy el primer presidente de los Estados Unidos de América. Voy a contarte la historia de mi vida. Yo tenía una niña muy triste, pero mi hermano me enseñó a gobernar. Yo nací en Condado, Westmoreland, en la colonia de Virginia. Vivió en Granja Ferry, la granja de mi papá. Vivió con mi padre Augustine y mis tres hermanos y tres hermanas. Pero el hermano mejor de toda mi vida era mi hermano Lawrence. Él me enseñó como gobernar. Mi papá cultiva tobacco en la granja. Mi papá murió cuando era once. Mi hermano Lawrence era como nuestro papá. Después de un poco, cuando era dieciséis, mi hermano Lawrence murió de tuberculosis. Yo quedó muy triste. Aparte de mi vida cuando casó era muy divertido. Tengo una familia muy grande. Yo casó con Martha Costas. Ella era muy rica. Tenía dos hijos y transformó en padrastro. Mis niños son Patsy y Jack. Mi familia vive en Williamsburg, Virginia. Yo había veintisiete cuando casó con ella. No tenía una educación buena, pero aprendí cómo hacer un capitán del ejercicio continental. Yo no fui a la escuela cuando era un niño, pero cuando era veintiuno, lo hice un topógrafo en la guerra de Gran Bretaña y Francia. Yo aprendí de cómo ser un general del ejercicio continental. Yo tenía muchos trabajos y no paró de hacerlos. Un capitán y luego un presidente. Después de la guerra de Francia y Gran Bretaña, Gran Bretaña quería tomar el US para su continente. Y yo decidió que voy a pelear por el US porque los impuestos de la Gran Bretaña eran muy injustos. Y en unas semanas empezó la guerra revolucionaria de la US. Después de unas semanas que la guerra revolucionaria empezó, los ciudadanos no querían los impuestos y estaban protestando. El general de Gran Bretaña no quería esto. Y los soldados de Gran Bretaña mataron todos los ciudadanos que estaban protestando. Esto se llama el Boston Massacre. Otro evento que pasó era el Montín de Té de Boston. Que pasó era que a todos los colonos no le gustan el impuesto del té y lanzaron todo lo que lo sea. Yo estaba luchando por el US por toda mi vida y cambió las vidas de los ciudadanos del US. Y no paró cuando era muy difícil. Y recordó que se logró ese difícil no te rindas. Y quedó el señor.